Rectores de 144 universidades públicas de Estados Unidos manifestaron su compromiso y apoyo a la UNAM para apoyar a los estudiantes mexicanos que pudieran ser expulsados. Desde Washington, la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos rechazaron el intento de Trump para prohibir la entrada de migrantes y señalaron que sus instituciones se enriquecen con el talento, visión y cultura de estudiantes académicos e investigadores internacionales. El Papa Francisco habló este viernes de la emergencia de inmigración que se vive en Europa y aseguró que las oleadas migratorias no son un peligro, sino un desafío para crecer. El Papa señaló que Europa ha sido construida por invasiones y migración, donde más del 80% de su población son inmigrantes. Barack Obama ayudó a la estabilización del régimen de Nicolás Maduro, bloqueando sanciones contra líderes chavistas involucrados en el narcotráfico, acusó el ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega. El diplomático señaló que Washington había intentado sancionar previamente por narcotráfico al vicepresidente venezolano Tarek El Aizami, lo que solo fue posible hasta que Donald Trump asumió la presidencia.